Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda, Aldo? ¿Cómo estás? Saludos a mis amigos de México, de todos los centros de Sudamérica. A ver, estoy aquí viendo... Es bien curioso, ¿no? Porque generalmente lo que tengo entendido es que tú fuiste quien buscaste a Telemundo. Pero imagínate, cuando viste que iba a haber toda esta serie de época, que es la primera, por cierto, que se hace en esta televisora, tú fuiste la persona que decidió, ¿sabes qué? Voy a llamar, quiero participar. ¿Cómo fue este acercamiento entre ambos, entre Telemundo y tú? Que esa anécdota se me hace fabulosa. Cuéntame un poco, Rafa. Sí, pues es el mismo universo de lo que hemos estado contando. Siempre nos atrevemos a contar historias de mitos, de leyendas. Y yo quise ser parte de Malverde porque personajes que yo he interpretado, como el Señor de los Cielos, han sido el ser supremo de ellos. Y pues, no sé, como algo me decía que yo tenía que ser parte de este proyecto, y sobre todo de la mano de Luis Elkovich y de Telemundo, ¿no? De mi familia. O sea, y quería que regreso, que mi regreso fuera con mi familia, con Telemundo, que siempre me han apoyado. Ahora dime algo, Rafa. ¿Cómo fue el primer día de grabación? ¿Cómo fue cuando estuviste en el set? No sé si fue la ocasión. ¿Qué fue lo que sentiste? Imagínate, llevabas tiempo, tiempo sin estar frente a cámaras, tener otros compañeros, tener un director de escena, un guionista. O sea, llevabas tiempo, Rafa. ¿Cómo fue? Pero así, o sea, me encantaría que me quieras de anécdota. ¿Cómo fue en ese momento que pisaste y que empezaste a grabar? ¿Y cuál fue la escena? Pues muy agradecido, muy agradecido. Bueno, me sentí como cuando los niños se van de vacaciones y regresan a la escuela otra vez. Así me sentí, porque me encontré con muchos compañeros, con los que he trabajado antes, con Miguel Barón, con un montón de gente. Pero bueno, me sentí muy acogido, me sentí con mucho amor, un recibimiento espectacular, impresionante. A pesar de que ellos ya llevaban varios meses grabando, pues ya están cansados, ya están un poquito saturados. Es normal, es normal. Y me recibieron con los brazos abiertos, Pedro Fernández, Isabel Castillo, Miguel Barón. Echándome por Oscar y Madureta por un lado, Marco Santana por otro. Bien, bien, me sentí en casa, me sentí muy, muy bien. Es lo que te iba a decir, te sentiste en casa, no hubo neveo ni nada. Y qué sentiste, o sea, cuál fue tu emoción, aparte de sentirte en casa. Así como con Pipo en español, también. Yes, somos tu casa. Sí, claro que sí, está muy bien. Oye, ¿cómo has ido a compartir con Pedro? Ahora lo acabas de mencionar. ¿Cómo has ido a compartir plató con él? Es una maravillosa persona, muy generoso. Es un gran, gran, gran artista. Siempre, siempre brindándome la mano, siempre muy atento, muy atento. Dime algo, Teodoro Valenzuela está a punto de empezar y la gente, tus seguidores y todos los que sigan esta serie de época van a conocer un nuevo personaje. ¿Qué nos puedes adelantar un poco y qué te ha dejado a ti como actor? Pues definitivamente Teodoro Valenzuela no es un actor de poca, digo, no es un actor, no es un personaje de pocas pulgas. O sea, no tiene poca paciencia y le gusta el trasiego. En aquella época todavía el narcotráfico era ilegal. Entonces, pues sí, él toma ventaja y busca hacer negocio con todo eso. Y pues qué mejor que Malverde para enseñar las rutas y por dónde cruzar la amapola y la marihuana. Teodoro es como el tatarabuelo de Aurelio Casillas, más o menos, por ahí va. Ah, ok. O sea, sí tiene relación. Sí hay algo ahí que ver entonces entre... Sí, le gustan los jodazos, le gusta la bala, le gusta el trasiego, le gusta la trampa. Pues más o menos por ahí va el personaje que me han estado quedando últimamente. ¿Cuántos capítulos vas a estar? ¿Cuántos capítulos te van a poder ver? ¿Van a ser seguidos o van a ser espaciados? Porque también mucha gente la está sintonizando y la va a sintonizar por ti, porque te han esperado. Eso, 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 y eso es información secreta. Ok, no se puede decir. Es información secreta. Hablando de toda esta gente que te está siguiendo y toda esta gente que en realidad te ha apoyado en toda esta carrera. ¿Cómo fue el recibimiento de ellos? Porque en realidad, Rafa, mucha gente te había estado esperando para que regresaras a la pantalla. Entonces, ¿cómo ha sido el apoyo de tus fans? ¿Qué les puedes decir a ellos que están aquí siguiéndote y que siempre han estado a tu lado? Les agradezco mucho la espera que me hayan esperado, que hayan asimilado, entendido el por qué a veces uno se tiene que alejar de la prensa, de ciertas cosas para regresar ya refrescado, con más energía, renovado. Y regresar como vuelto a nacer, como nuevo. Y aparte, hablando de esa renovación, estás súper bien. Te ves guapísimo, Rafa. ¿Qué es lo que estás haciendo físicamente y cómo te has cuidado? ¿Cómo ha sido esa? ¿Estás bien fit? ¿Cómo ha sido esa recuperación física? Pues, haciendo ejercicio, comiendo saludable, haciendo las cosas que me gustan hacer, haciendo las cosas que mi corazón y mi alma me dictan, estar cerca de mi familia, de la gente que realmente me quiere, la gente que realmente me quiere por lo que soy, no por lo que ve en la televisión. Eso también tiene mucho que ver. De esas cosas que dices que te vas a sentir bien, cuando no estás grabando, ¿qué es lo que te gusta hacer? Hasta puedes ser relajado en tu casa, viendo la televisión, estar con tu familia. ¿Qué hay de ese Rafa que no podemos ver y que no podemos ver con Teodoro Valenzuela? Pues, me gustó mucho saludar a mis fans en Instagram, estar pendiente de ellos, porque sin ellos no sería posible nada de lo que está pasando. Ya me estoy, estoy como que catching up, estoy como haciendo el update, reseteando toda la máquina y viendo, pues, que la tecnología ha avanzado bastante y que, pues, que también hay otras plataformas que hay que explorar, ¿no? Estoy, pues, ahí, eso es lo que me gusta hacer ahorita, como jugar con la tecnología. Ok. ¿Qué otros proyectos tienes? Ahí no para. Hay unas cinco preguntas que elegí de la gente que, bueno, que ahora te las voy a leer, pero ¿qué otros proyectos tienes? Quiero viajar despacio con Ian Musk últimamente. Ok, ok. No, no es cierto. Imagínate, ok. Sí, no, no, no. Imagínate viajar despacio. Qué maravilla. No, ¿qué otro proyecto tienes? ¿En dónde te vamos a ver después? Aquí, te voy a adelantar una vez. Estamos cocinando unos proyectos buenísimos. Estamos en plática de unos proyectos porque, pues, el público se merece lo mejor de lo mejor y es la misión número uno de Telemundo y de toda nuestra familia. Entonces, en eso estamos, en eso estamos porque, pues, ya vi que la competencia está dura, pero no tanto. No, porque en realidad tú tienes un lugar, ¿no? Habrá competencia, pero yo creo que el corazón de las personas siempre tiene espacio para cada personalidad. Cuando es real hasta la muerte, pues, la gente, la gente ya no la puedes engañar. No le puedes hablar con el clásico melodrama de antes, de que, oh, ¿acaso me estás engañando? Porque si es así, te las vas a ver negras, ¿no? O sea, como que, ¿quién habla así? Nadie habla así, en realidad. Víctor Francisco de la telenovela. Exacto, Francisco Javier José Rafael. Entonces, cuando la gente le traes algo que no es real, que es bushy, que es así, que, perdón, que es un poquito como que no es cierto, la gente hoy en día, los jóvenes, no son tontos, saben que no es cierto. Entonces, pues, en este caso, pues, es más verde, es de época, así hablaban en esa época, ¿no? Y así exactamente es como lo estamos haciendo. Y Telemundo se caracteriza, sobre todo en romper barreras, en no decirle mentiras al público, no brindarles un melodrama con un lenguaje, pues, no sé, típico, ¿no? Porque, pues, el melodrama es un género muy generoso, es una... Nada más que, pues, ya son muchos años y se ha lucrado bastante de él, pues, que ya la gente necesita ver otras cosas, pues, la gente necesita ver algo real. Y aparte también conocer un personaje como Malverde, ¿no? Que también es un mito, ¿no? Es mejor conocer lo que hay detrás de ese personaje, ¿no? También creo que eso es interesante. Ahora, hablando de todo este cambio que acabas de decir, ¿qué lección podríamos decir has aprendido a lo largo de tu vida y que ahora estés aplicando ahora en esta etapa de tu vida como profesional? ¿Cuál es la lección de los cambios has hecho? En mi vida profesional, pues, siempre poner primero a mi familia. Ok, perfecto. A mi salud y a lo que quiere mi alma creativa. Mi niño interno, que lo descubrí demasiado. Sí. Así es. ¿Y en lo personal? Eso, eso, la familia. Pues, la familia, mi salud, mi estabilidad en todos los aspectos. Sobre todo, claro. Personales y nada, buscar, buscar paz en mi vida. Buscar paz y lograr mis objetivos y divertirme en el proceso. Ok. Oye, en lo que viajas al espacio, que esperemos que sí se te haga. ¿Cuál? Aparte, ¿qué otro sueño no cumplió? No, es que estábamos hablando de la tecnología. Claro, entonces, tú ya te viste. Y ese documental, ese documental lo vi ayer y dije, es impresionante. Ahora la gente ya está viajando al espacio. Vamos avanzando rapidísimo. Rapidísimo. Entre ese sueño no cumplido, ¿qué otras cosas te faltan? ¿Qué otro sueño tiene Rafael? ¿Y cómo te ves de aquí unos cinco o seis años, Rafa? O sea, pues yo estoy viviendo el día a día. Solo por hoy y amanecer, le doy gracias a Dios de amanecer y de despertar y de tener una sonrisa en la cara y de caerme bien, caerme bien. Ser honesto, ser real, ¿no? También todo eso. Ser real y punto. Y eso es lo que la gente ve, es lo que la gente quiere, pues lo real, lo fake, pues se nota y pues la gente no es tonta. El público ya no es tonto, los jóvenes no son tontos, tienen mucha información a la mano. No puedes darle un producto que así no habla la gente, así no es como pasan las cosas. Eso no puedes darle a la gente. Dale la verdad y ellos te van a seguir, te van a ser leales igual que así como tú eres con ellos. Claro. ¿Te vas a sentar ahorita en tu casa a ver el primer capítulo en el que va a salir o ya lo viste, la verdad? Claro. ¿Ya lo viste? No, pues es que no es lo mismo, pues. No es lo mismo, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Perfecto. Rafa, sé que no tienes mucho tiempo, entonces hicimos una elección de algunos de tus seguidores y también de nosotros. Y bueno, primero, Sandra Palacio dice que te felicita por decidir vivir plenamente. Por ahí debe de estar siguiendo aquí. Sí. Vamos con la pregunta de Paola Ventura. ¿Qué fue lo que más te apasionó de regresar a las cámaras? De regresar al mundo de la ficción. Sí. Yo en la ficción me siento protegido porque ahorita, aunque no creas, estoy un poco nervioso porque hablar de mí mismo me hace sentir muy nervioso. ¿De verdad? ¿Te estás nervioso? Sí. Sí, estoy un poquito nervioso, la verdad. No me gusta hablar de mí mismo ni de mis cosas, pero me agrada mucho tener una conversación contigo y con todos los... Y con la gente, porque en realidad, imagínate, toda la gente que te quiere está aquí. Sí, sí. Me sentí muy, muy, muy... Me siento muy a gusto estar interpretando personajes porque, pues, puedo jugar. Puedo apapachar a mi niño interno y, nada, el trabajo es antes y la paga es en el set. Yo me estreso ensayando, trabajando y me relajo ejecutando, actuando. Esa es la real paga de la actual para estar en el escenario. Y, sobre todo, pues, todos esos comentarios, todos esos corazoncitos que veo ahorita que están saliendo ahí en la pantalla. Desde Perú, Brasil, Argentina. Sí, claro. Y esa es la paga real. Mira, Alejandra Bravo, Alito, y hay muchísimas personas más que estoy leyendo aquí, la pregunta que te tienen que hacer. ¿Regresa Aurelio Casillas? ¿Va a haber temporada 8? ¿Qué tú crees? ¿Tú quieres? ¿Hay pláticas? Adelántanos un poco. Pues, mira, si yo fuera dueño de Network, yo ya la hubiera sacado desde hace rato. Ok, perfecto. Ok. Es porque, pues, me lo preguntan a cada rato. Sí. Estoy en el mejor momento de mi vida. Me siento muy bien. Y ahora que ya estoy viendo las redes sociales, estoy viendo cómo la gente está pidiendo al Señor de los Cielos, pues, este... Tiene que regresar. Claro que sí. Y tú estás, pero dispuesto al 100%, ¿no? A la gente lo que pida, ¿no? A la gente lo que pide. Y estamos, yo diría, esperando o preparándonos para darle a la gente lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Así es. Así es. Ahora, dos preguntas más. De Dora Hernández. ¿Cuáles son los gustos y disgustos de Rafael Amaya? Mi gusto, me gusta que la gente sea real. Me gusta que la gente sea real. Cada vez que... Tengo un segundo. Cada vez que... Que conozco más gente, quiero más a mi gato. ¡Ay, caramba! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, 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 ay. Se llama Amaya. Amaya, ok. ¿Es nena o es nene? Es nena. Es nena, ok. Amaya. Hola, Amaya. Ella es real. Ella es real, mirenla. Este no es nada. ¿Qué edad tiene? La adoro. La adoro, la adoro. La acaban de operar. ¡Aaah! ¡Ay, caramba! Mira, me está mordiendo. Ella no, no. Es que es real, es real. Ella no se pregunta. Ella no. Porque eso es gato. Ella te muerde. Es gato, ¿no? Eso es lo que me gusta. Me gusta la gente que sea real. Me gusta lo verdadero, lo genuino. Me gusta que la gente, que las cosas, que la vida no sea predecible. Me gusta improvisar. Me gusta el efecto sorpresa. Me gusta nada. Saludar a viejos amigos y recordar cosas bonitas. ¿Y los disgustos? Y crear momentos. Y crear momentos. ¿Y los disgustos? ¿Cuáles son los gustos de Rafael Segundo Hernández que quieres saber? Los disgustos duran poquito. Ahorita ya duran poquito porque los cambia inmediatamente por cosas buenas. Porque hay muchas bendiciones. Hay cosas que hay que agradecerle a Dios que tenemos. Y hay muy poquito tiempo como para estarse lamentando y como para estarse disgustando por pendejadas, por, 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 perdón, por, este, por, 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 por pequeñeces, pues. La vida es muy bonita. Por pequeñeces, por tonterías. Por tonterías. Perdón, perdón, me disculpa. No, está bien, está bien, no, no hay problema. Y bueno, Rafa, Ismari Robles, Alejandra, Quilladora y muchísimas otras chicas. Bueno, ¿estás enamorado? ¿Cómo está el corazón de Rafa? Lo siento, tenía que hacer la pregunta. Ah, bien, está muy bien, está tranquilo. Ahorita tengo que llevarme tranquilo las cosas. Ok. Estaba checándome cada rato. Pues porque antes me iba muy recio. Antes andaba, andaba muy recio. Aquí y allá con una, con otra. Entonces tengo que analizar bien. Ay, caramba. Sí, sí, muy mujeriego, muy mujeriego. Y eso pues da mucha inestabilidad también. Sí, estoy de acuerdo. Y ¿por qué ver Malverde dentro de 24 minutos? Ya para cerrar esto y dejarte que te vayas a tu sillón a ver los comerciales, con todo y comerciales. ¿Por qué ver Malverde? Pues porque voy a salir yo primero. Ah, no es cierto. No, sí, sí, este, porque, pues para que no te la cuente en el día siguiente, ¿no? Para que no te la cuente porque va a estar, va a estar fenomenal. Nos divertimos mucho Miguel Baroni y Pedro, Alejandro Nones y Isabel Castillo, Isabel Castillo. Todos nos divertimos mucho y pues para nosotros es un honor brindarles este, este, este producto. Y me encantaría que lo dieran y que opinaran, que opinaran qué es lo que les gustó, qué no les gustó. Ahí voy a estar en las redes sociales también, atendiéndolos a todos ustedes y pues, pues véanlo, véanlo. Pues vamos a ver qué tal con Teodoro y con Malverde. Muchísimas gracias, Rafa. Te agradezco muchísimo por el tiempo y qué bueno que nos logramos conectar. Y gracias por la paciencia. Muchísimas gracias. Siempre es un placer charlar contigo. No me puedo ni conectar a Instagram. ¿Cómo voy a ir mal espacio? Está bien, no, pero no, no, no. Yo ya te veré y me tienes que darle exclusiva a mí. Me tienes que darle exclusiva a mí. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Rafa. Un placer hablar contigo. Saludos a todo el equipo y besos a Armando Correa. Claro que sí. Gracias a ti, Rafa.